Bienvenidos una vez más a estos pensamientos, a estas reflexiones de fin de semana. Aquí es lunes en la noche. Tuve un día un poco fuerte porque fui al hospital y llevé a un hermano, amigo, mayor de edad, y me doy cuenta de que tiene cáncer. Eso es lo que imaginábamos que tenía, pero primero Dios con el tratamiento que le van a dar, con la intervención quirúrgica que le van a hacer, estamos esperando que Dios use a los doctores, pero también no descartamos que Dios pueda sanar. Esa es la cosa de que nosotros creemos que Dios no solamente está activo en términos secundarios, como muchas veces en los círculos reformados existe esa expresión, sino que también Dios está directamente inmiscuido en nuestras vidas, inmiscuido en nuestra salud. No deja que me sienta yo mal. Yo he perdido algunos miembros de mi familia, como lo he hecho antes, al cáncer. Mi suegra ha tenido cáncer, he peleado por ella por ellos muchos años, y he tenido mucha experiencia con esto, pero Dios nos enseña algo a través de ello. Yo sé que nosotros tenemos que morirnos algún día o nos tenemos que enfermar. Dios nos sana, pero cuando Dios nos sana, ¿qué es lo que nos quiere dar también Dios a decir ahí? Mucha gente dice, Dios no responde. Sí responde, y a veces la respuesta es no. Cuando es sí, queremos hacer gran alarde de ello, pero cuando es no, que también es respuesta de Dios, no nos gusta y no hacemos tanto alarde. Y dicha la casualidad de que este domingo llegó un hermano en la iglesia, salvadoreño, que su esposa se murió también de cáncer, pero eso ya fue años atrás, y ahora ya el hermano está tratando de rehacer su vida. Así que quizás por eso tengo un tono un poco triste, quizás, un poco más reflexivo. La Biblia dice que es mejor estar cuando alguien muere en un velorio que estar en una fiesta, porque en la fiesta uno toma más conciencia de lo que es la vida. Pero a pesar de quizás el tema pesimista también que tengo ahorita yo, es natural, es natural que uno se sienta mal, es natural que uno se sienta de que las personas que uno conoce, este hermano me conoce desde que tengo 18 años, es una excelente persona, muy amigo de nosotros. Duele, duele, duele las noticias, y el hermano me ha dado la oportunidad de estar caminando junto con él en su enfermedad, en sus cosas que él está teniendo. Así que gracias también a él que me da la oportunidad de caminar con él. No todo es pleito aquí en LuisJobel.com o en la vida de Luis Jobel, no todo es discusión. Sí hay cosas que son de alegría y también hay cosas que son de tristeza. La alegría que tuve esta semana fue de que mi hija cumplió 20 años, mi abuelito, el que siempre sale en las fotos, cumplió 81 años. Y mi amigo Calvar, o sea, Enrique Zelada cumplió, no les digo cuánto. Mejor no de que él se los diga. O sea, hay cosas que pasan, esta es la parte de la vida, es parte de lo que uno vive de este lado del Edén. Quisiera traer a su memoria lo que ha pasado esta semana en la farándula evangélica con respecto al hijo de Jesús, Adrián Romero. Las cosas que él dijo, por las cuales se le está diciendo, se le está acusando a un, yo he leído ahora que aún en la iglesia católica está enojado con él, por lo que dijo que Jesús era, el cristianismo era el único, la religión, o la única fe de donde el Dios o el fundador era ateo. Yo al oír a este muchacho, solamente oír a esos cuantos segundos, yo también me puse un poco alarmado, este hombre está diciendo herejía. Y sí, el papá también ha dicho cosas que para mí no son tan malas, en el sentido de que yo que sé la historia de la iglesia, las puedo tomar y las puedo considerar cosas normales, pero estoy viendo que dentro de la farándula, no, no de la farándula, sino dentro del movimiento evangélico de hoy, decir ciertas cosas suenan herejías, es como algo que yo pudiera decir, yo creo en el creo de los apóstoles, y la gente rápidamente puede decir, ah, este hermano es ecunémico, o este hermano es católico, procatólico, y la situación es de que yo creo en el creo de los apóstoles porque fue hecho en el año como 120, evidentemente, 12 líneas representando a los dos apóstoles, pero también eso quiere decir de que era la respuesta a los gnósticos, en una forma resumida de la fe cristiana. La gente cuando dice, yo creo en la Santa Iglesia Católica, oh, eso es catolicismo romano, no, 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 están hablando de la Santa Iglesia Católica de acuerdo a la mayoría, en oposición a la propuesta gnóstica que ellos decían que ellos tenían las enseñanzas esotéricas, secretas del Evangelio y de Jesús, pero claro, mucha gente no sabe eso, entonces solo sabe los prejuicios que se le han enseñado, pastores bien intencionados que se quieren diferenciar al catolicismo romano, pero igualmente ignorando el origen y la intención de lo que se está diciendo. Y oyendo seis minutos de lo que este muchacho estaba hablando, el hijo de Jesús Adrián Romero, me doy cuenta que dijo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, que Jesús no vino a darnos lo que, él no murió para nosotros para que nosotros tengamos todo lo que queramos, sino que murió para que nosotros muriéramos para él también, cosas similares, y llegó el momento donde él dijo que quiso hacer esa cosa de que Jesús era ateo, cuando dijo, Señor Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? cuando dice, el oe, el oe, la masa, bactaní. Claro, Jesús estaba cumpliendo el Salmo 22, que ahí se encuentra eso dicho. Ahora, la cuestión de que si Jesús dudó acerca de su ministerio, si él tuvo un conflicto existencial de lo que él vino a hacer, aquí tengo como siete libros que mencionan eso, como también si usted ve Jesucristo superestrella, ahí ponen bastante de eso también, de si Jesús en realidad creía que era el vino o no, si en realidad creía que lo que él venía a hacer era la voluntad del Padre en lo que respecta a la muerte, y los eruditos de hace un siglo, hace un siglo exactamente, un poco más de un siglo, también creían que Jesús vino y él quería reformar Israel, y al no poder hacerlo, él vio que la única forma de reformarlo era de hacer algo drástico, que era morir, no que ya venía para morir, sino que él se dio cuenta. Esto ha existido desde siempre, hermanos, lo que dijo este muchacho no es nada nuevo, para mí no es nada nuevo, porque claro, yo veo la historia de la iglesia, y veo la historia de hace 100 años, no me voy tan atrás, y puedo decir, yo en la historia de hace 15 años, Barbara Thiering y otras personas, 20 años atrás, Barbara Thiering y personas así, es australiana, mujer, John Shelby Spong, un pseudo-obispo de la iglesia episcopal en Estados Unidos, ya retirado, son personas que promueven esta clase de pensamientos. Ahora, este muchacho lo dijo de una forma bien tentativa, no creo que lo dijo de una forma muy dogmática, espero que esté abierto a la corrección, pero me gustaría leer este versículo que está en Ecclesiastes, capítulo 10, versículo 1 al 2, y por eso estoy diciendo de que él dijo muchas cosas buenas, pero dijo algo que echó a perder todo, y que lo ha hecho enfoque a muchos ataques ahora en internet. Dice así Ecclesiastes, del 10, del 1 al 2, dice las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume, pesa más una pequeña necedad que la asaduría y la honra juntas. Una vez más, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume, pesa más una pequeña necedad que la asaduría y la honra juntas. Yo creo que lo que dijo este muchacho en su charla, porque parece que no le dicen ni predica, le dicen charlas, fue una necedad, pequeña necedad, porque como le digo, si usted se toma el tiempo y oye 10 minutos, yo oí 6, para mí fue suficiente, no oí el 1 minuto y algo, el minuto que pone la gente en el internet, solo para hablar de eso. Estaba diciendo muchas cosas, en las cuales yo estoy de acuerdo, pero claro, decir que Jesús fue ateo, eso no entra dentro del concepto judío, sabemos por los libros de los macabeos, otra vez, una cosa que alguien va a decir, uy, Luis Joel está hablando de los macabeos, bueno, son libros históricos, los tenemos que leer, si usted quiere saber el trasfondo judío del Nuevo Testamento, está obligado a leerlos, los historiadores lo leen, los historiadores lo leen, eso es algo que uno no puede escapar de ello. Y lo que voy a mi punto es, de que ellos estaban dispuestos a morir, ir a la cruz, y lo último que decían es, Shema Yisrael Adonai Eloheino, que quiere decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, nuestro Dios uno es, y así morían ellos. Y Jesús, no creo que era ateo, porque cuando decía, Eloi Eloi, la masa bactaní, decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, que él no estaba pensando de que, ya no dijo, ya no creo en ti, Dios mío, sino que él dijo, ¿por qué me has abandonado? O sea, que estaba clamando a Dios aún. Y la lectura que hizo este muchacho, yo creo que fue ligera, fue equivocada, y esa necedad, de hecho, perder mucho, todo lo que dijo, prácticamente, porque la gente no está oyendo lo otro, sino que solo oye eso. Así que, ese es un pensamiento que les traigo, tengamos cuidado lo que hacemos, lo que decimos, a veces trae repercusiones, que nosotros no las, no es nuestra intención, quizás los predicadores tenemos que tener mucho cuidado, aquellos que van en la época de YouTube, en la época de que todos tienen cámaras en sus teléfonos, que lo que digamos, sea mesurado, porque entonces podemos ser malinterpretados, y podemos sufrir lo que ahorita está sufriendo este muchacho. Este es un consejo que me lo aplico a mí también, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, que no vayamos a ser mal representados. Lo otro que me gustaría, y me gustaría felicitar a Víctor Toledo, en lo que él hizo, el día de hoy, él hace unos días puso un, un video acerca de, algo que yo toqué también, la vez pasada que hice los pensamientos acerca, bueno, en el internet, yo puse, acerca del, The Master Seminary, o el seminario que, que Paul Washer y Miguel Núñez, y otro pastor están recomendando, que es auspiciado por, eh, Joe MacArthur, yo ya puse de que yo no estoy de acuerdo con ese seminario, eh, es dispensionalista, yo no soy dispensionalista, es secesionista, yo no soy secesionista, yo creo que puede, la gente puede sacar un provecho de estudiar ahí, eh, en el sentido de que le enseñan a uno a estudiar mejor la Biblia, la predicación expositiva, eh, que no es la única forma de predicar que hay, eh, yo creo que ese es un poco, eh, están, están empujando demasiado esa forma de predicar, que no está mala, pero ustedes saben como, como pastor, o como líder de una iglesia, no podemos predicarnos a la forma, hay muchas formas de predicar expositiva, también tópico, eh, también narrativa, eh, si solo vamos a predicar expositivamente, entonces Jesús no predicaba, sí, eh, nosotros queremos enfatizar como Pablo y los apóstoles predicaban, sí, pero Jesús no predicaba expositivamente, Jesús, en sus parábolas no, no eran predicas, eh, expositivas, sino que eran bien creativas, ahora, claro, no todos tienen ese don de predicar, como Jesús, Jesús es el maestro de los predicadores, eh, pero querer solamente, eh, dar una, solo una forma de predicar, yo creo que, ayuda a, a informar a la iglesia, pero no solamente queremos informar a la iglesia, sino queremos inspirarlos también, eso es lo que, lo que Núñez se opone a eso, pero, recordemos de que, por eso, por eso hago esta, esta observación, Jesús no era un exegeta, de como Pablo, Jesús, eh, las señales de Jesús eran bien prácticas, eh, por eso Santiago, Santiago es bien práctico también, el hermano de Jesús, en su carta, por eso, pongámonos la, la, la mano en la conciencia, la predicación expositiva quizás es lo que necesita el pueblo en este momento para aprendernos de la Biblia, pero no es lo único que podemos usar para enseñar al pueblo, Jesús en las parábolas me gusta, porque la predicación expositiva si le da mi información, pero Jesús hace reflexionar, el, por ejemplo, la, la parábola del buen samaritano, esa es una reflexión bien tremenda, que hasta el día de hoy la tenemos, bueno, yo no estoy de acuerdo de que, de que, la crítica de Víctor Toledo es de que John MacArthur se está haciendo millonario de parte del, del Master Seminary, yo creo que quizás, no sé, yo no, bueno, Víctor ha puesto ahí cosas que uno puede ver, no sé, quizás porque es MacArthur y su familia los que llevan tanto, o tienen mucha influencia, no puedo decir que lo llevan totalmente, pero tienen mucha influencia tanto en la iglesia, Grace to You, como también en el seminario, yo también hace años puse como sus hijos son los tesoreros, y eso ya suena a nepotismo, pero en fin, es su iglesia, él la fundó, o su padre la fundó, y él, y él, es la herencia de él, y yo creo que se la va a pasar a sus hijos, yo no sé qué va a pasar, no creo, a saber si va a quedar Fior Johnson ahí, Dios no quiera, pero, Víctor hizo, hizo esa crítica, y muchos, incluyéndome a mí, saltamos, diciendo de que quizás él está en contra del, del estudio teológico, y él, ahora puso una aclaración, en la cual él está criticando de cómo muy caro cobra MacArthur, mi crítica a MacArthur en ese sentido sería de que él, que el Master Seminary no está reconocido por American Theological Schools, que es la que acredita a los seminarios teológicos en Estados Unidos, y es la que garantiza que hay un nivel universitario dentro de las instituciones teológicas, ahora, el Southern Baptist Seminary y otros seminarios, aceptan los grados del Master Seminary, pero otros seminarios no lo van a aceptar, digamos, por ejemplo, digamos, seminarios internacionales como, o en universidades como Cambridge, quizás algunos han ido, hay convenios, o toman las clases del mérito que han tomado, pero el punto es este de que no es un seminario reconocido, es como el Mins, el Mins no cobra tanto, porque ellos solo son reconocidos por el Estado, por el Estado de Florida, igual como lo es MacArthur por el Estado de California. Yo creo que eso sería la crítica principal que yo le vería con respecto a dinero MacArthur, de que él está cobrando como que si fuera un seminario acreditado por el gobierno federal, cosa que no lo es. Y Víctor puso eso, que él no está en contra de aquellos que quieran estudiar teología, si quieren que vayan a estudiar teología. Pero sí hizo un malestar en los reformados, yo les invito a que vayan a ver mi perfil, aquellos que me tienen a mí, el perfil de Facebook, donde él dice que hace poco antes, que pasó toda la controversia con David Diamond, él era un héroe, él era un héroe, y ahora es una persona non grata ante muchos reformados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces quizás yo también soy víctima de eso, no me explico bien quizás en un video, cuando yo veo de vuelta los videos que hago de la escuela dominical, yo me quedo pensando, yo no expliqué bien eso, no dije suficientemente ese tema, ojalá que no se vaya a malinterpretar. Siempre uno está bajo ese riesgo, la persona que le va a querer tirar a uno lo va a hacer, hable lo que hable, diga lo que diga, explique por más que explique. Así que esa es la controversia que pasó en estos días también en Facebook, quizás en ciertos círculos reformados más que todo, de que Víctor puso esto, y muchos reformados saltaron, claro, y hasta un yo, un yo salté y dije, no creo que hay que llevar tanto a la crítica a esto. Ahora, como él dice, él se opone a que cobren tanto por estudiar teología, sí se cobra bastante por estudiar teología, yo quisiera haber estudiado en un seminario de los de Estados Unidos, pero ya se paga un promedio de 30 mil a 40 mil dólares, por todos los 3, 4 años que uno está ahí, es súper caro, y Australia se hizo igual, Australia se hizo igual porque ahora el gobierno le ayuda a uno para pagar el seminario, así que ellos también aprovechan, los seminarios aprovechan, me acuerdo cuando yo hice mi licencia de estudiar en teología, una introducción al Nuevo Testamento, eran 600 dólares primer semestre, 600 dólares segundo semestre, o sea que eran 1,200 dólares al año por una clase, y ahora ya son 2,200, 2,400 dólares al año por una clase, así que el precio subió astronómicamente, pero al menos uno sale, o al menos no sabe que le están enseñando cosas que son fidedignas, y le enseñan las herramientas, y las herramientas para poder entender más la Biblia, y como también poder responder a las preguntas que la gente pueda tener, tanto en la iglesia como afuera de la iglesia. Esas son las dos controversias que yo he visto esta semana, mis hermanos, les he contado tres cosas, acerca de cómo yo me he sentido con respecto a la enfermedad de un amigo, me pone triste, también les he contado con respecto a lo que sucedió con Jesús Adrián Romero, son su hijo, pero también Jesús Adrián Romero ha hecho cosas que no han sido buenas, y también la controversia de que se ha tornado por el video que hizo Víctor Toledo, y también la respuesta que él dio ahora, en privado habíamos estado hablando un poco de eso, y él fue suficientemente amable para dar, para proveer a todos un poco más de lo que en realidad él está pensando. En el internet todos tenemos derecho de pensar libremente, yo creo que tenemos que ser responsables, con lo que decimos también, para darnos a explicar, para darnos a entender, pero también yo creo que tiene que haber gracia de parte de los hermanos, para que puedan sobrellevar también nuestras limitaciones, tanto de tiempo, de vocabulario, de conocimiento, tenemos que estar siempre abiertos a conocer, a aprender más, a ser adiestrados en la palabra, tanto por el Espíritu Santo, no lo niego, pero también por otros que Dios ha dejado adentro de la iglesia, por eso Dios dejó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, y también dice que hay que ir a evangelizar, y hay que ir a predicar, y también disipular a todo, a toda la iglesia, así que este es un trabajo, el Espíritu Santo no lo hace solo, el Espíritu Santo lo hace a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estos son los pensamientos de este fin de semana, espero que les ayuden en mis reflexiones, que estoy dando, que les haya ayudado el texto que leí, voy a tratar de leer más la Biblia, no solo hablar, pero sí, una pequeña necedad, puede echar a perder, toda la sabiduría, todo lo bueno que hemos hecho, puede echarnos a perder, y lo vuelvo a leer, para terminar, en Ecclesiastes, dice, las moscas muertas apestan, y echan a perder el perfume, o sea que el perfume, por más bonito que sea, más caro, las moscas muertas, lo van a echar a perder, que son las cosas que son malas, pesa más una pequeña necedad, que la sabiduría, y la honra juntas, y esto, yo sé hermano y hermana, que usted lo ha experimentado en su vida, usted ha hecho muchas cosas buenas, pero la gente no se acuerda, de las cosas buenas que usted hace, la gente lo único que se va a acordar, es esa pequeña cosa, que usted hizo, o esa singular cosa, quizás fue mala también, grande mala, pero la gente no se va a acordar, de todo lo bueno que usted hizo, solo se va a acordar, de esa mala cosa, y eso es lo que va a echar a perder, su ministerio, su testimonio, y también, va a quedar marcado por vida, porque la gente, son tardíos en agradecer, pero somos, prontos, en condenar, y eso es lo que pasa, que les bendiga mis hermanos, nos vemos durante estas semanas, espero ser, reanudar, mis, mis, mis dominicales, tengo todo escrito, solamente no lo tengo que hacer, y este jueves también judío, espero hacer algo acerca de, los matrimonios, cómo se casaron los judíos, en esos tiempos, esta es una petición de John Paul, mi webmaster, y, y, seguimos en el blog, y gracias por su apoyo, y le invito, a que siga apoyando este blog, por, patreon.com, o que, que haga una donación a paypal, para pagar, tanto el, la luz, el internet, eso es lo primordial, que les pido a mis hermanos, que me ayuden a hacer eso, y, que, en estos días, voy a ir a una conferencia, en este mes, y, espero también que, manos, si alguien se, alguien se puede, tocar el corazón, de 50 dólares, si alguien puede darlos, se los agradezco, hay una conferencia, en Sydney, que vale 145 dólares, estos son un pensamiento, 145 dólares, para entrar, que habla acerca, de los, de los cultos, y divisiones, y herejías, que hay en la iglesia primitiva, del, hasta el siglo II, vale 145, para ir, vale 130 dólares, para, para ir en bus, todos 12 horas, para allá arriba, a Sydney, este día, no hay problema, porque tengo familia allá, si alguien le toca al señor, el corazón, yo les agradezco hermano, yo necesito ahorita, para hacer eso, entonces, un promedio de 300 dólares, para ir allá, y poder, y claro, y poderles dar a ustedes, el, el conocimiento, que allá voy a obtener, pero, se los dejo en su corazón, ahora, en este mes, está la, está la conferencia, de Etc, que viene aquí a Australia, y esa es la que voy a ir, en esta, en estos días, la otra semana, si no me equivoco, que yo les bendiga mis hermanos, y hasta, la próxima semana, con los pensamientos, de fin de semana.